Operaciones combinadas, ya sabéis el orden. Paréntesis, multiplicación o divisiones, sumas y restas por este orden. Vamos a hacer este paréntesis, que nos da 12, dividido entre 3, más 4 por 2. Cerramos el corchete, que es como un paréntesis, también, 144 entre 12. Ahora lo que tenemos que hacer es este paréntesis de aquí, lo de dentro, sería 12 entre 3 es 4, más 4 por 2, que son 8. Luego lo multiplicaremos por 3 y podemos hacer esa división ya, que serían 12. 4 más 8 son 12, por 3 y menos 12. Y 12 por 3 son 36 y le vamos a restar el 12 y el resultado que obtenemos es el 24, ya sabéis. Vamos siguiendo el orden, hacemos este paréntesis y ya sabéis que el corchete es como un paréntesis, lo hacemos de dentro y luego lo vamos multiplicando, ¿de acuerdo? Ya sabéis, es muy sencillo y, como veis, podemos ir también atajando o ahorrando un poquito de tiempo haciendo operaciones que no vayan a tener nada que ver porque están aquí separadas y, como veis, podemos hacer esa división obteniendo ya el resultado para ir acortando tiempo. Pero si no estáis seguros o seguras, pues ya sabéis que simplemente haciendo paso por paso, siguiendo el orden, pues podemos obtener el resultado de una manera sencilla. Ya sabéis, poco a poco y sin ninguna prisa. Gracias. Gracias.